6 de la tarde, 8 minutos, ya está con nosotros, ya había entrado, pero ahora le doy la bienvenida. Sí, yo me estoy colando últimamente. No, está bien, me gusta, es porque estamos teniendo como este vínculo raro de amor y paz y odio, todo al mismo tiempo con Martín Fernández Cruz, está Cami de Olapjian con nosotros, le damos la bienvenida, oficialmente bienvenida. Es viernes, loco, es viernes, si nuestro cuerpo lo sabe. No, mi cuerpo no lo sabe, pero mi cabeza intenta. Mi cuerpo lo sabe porque está destruido. Está llegando como puede, está destruido. Eso también. Hay que desmentir eso de que viste que tu cuerpo lo sabe, que es viernes y tu cuerpo lo sabe y que tu cuerpo lo sabe de qué manera, estando espléndido. No, mentira, lo sabe porque está destruido. Exacto. No lo sabe porque tiene ganas de salir a bailar, lo sabe porque... Porque está muerto. Tiene ganas de agarrar la almohada. Sí. Mañana estoy un poco mejor. De hecho, no, mañana trabajás temprano. Mañana, claro, los viernes es un día laboral para mí. Morís. Mañana estoy muy contenta. O sea, a mí me encanta hacer café y negocio, así que para mí está fantástico. No, no, ya sé, pero digo, hoy morís temprano. Ah, sí, sí, hoy a las 10 de la noche. Noni, noni. Noni, noni. Hoy estábamos haciendo, le estábamos preguntando a la gente, en el fin de semana, ¿qué preferían? A ver. A vos te lo pregunto mañana. ¿Por qué? O sea, si es vino, birra o traguito. Uuuh, depende del clima, depende del tiempo. Yo siempre, yo soy vinera. Yo también. Pero me gusta, mirá, a mí me pasa que estoy con épocas. Yo tengo, tuve mi época gin tonic, tuve mi época. O sea, esta época de calorcito. Y tuve mi época mojito. Ah, muy bien. Y ahora estoy en época bermusito. Sí, sí. Bermud con soda. Mira con la edad, bermud, yo me siento, yo me empecé a sentir mal cuando me empezó a gustar tanto el vino porque dije, che, me estaré poniendo vieja. A mí siempre me gustó, mis viejos me instalaron cultura alcohólica para que no termine cuando cuando tenía 15 años en la calle tomando tequila teca, digamos. Desde muy chica me enseñaron a tomar vino bien. Ah, mirá que bien tus papás. Sí, muy responsables, me gusta eso, está bien. Le salió bien, creo, le salió bien porque nunca hubo accidentes ni nada por el estilo. Nunca te dimos por ahí tirada. No, jamás, 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 jamás. Entonces siempre fui muy vinera por mis viejos que también naman el vino. Me gusta la cultura del vino además. Mi sueño sería tener algún Navid por ahí. Pero bueno, ahora estoy en época bermusito. Muy bien, está bien, acompaña con el clima, el calorecito, un bermusito frío. Yo soy muy vinera. Antes era de la cerveza, pero antes no. Ahora, en los últimos años me hice muy vinera y medio que no me importa el clima. O sea, en el verano también tinto. Claro, tinto. Blanco no, en verano. No, no, me encanta el tinto. Me encanta el tinto. Pero igual, cuando hace mucho calor y el tinto no está muy frío, voy por los tragos y estoy muy con gin tonic. Te voy a contar una cosa. Ayer estuve hablando con una persona largo y tendido sobre cuál era la mejor manera de guardar un vino cuando lo abriste. Porque quienes vivimos solos tenemos un tema. Sí, me pasa todo el tiempo, claro. Una botella es un montón. Vamos a hablar de lo que le importa a la gente. ¿Cómo guardar el vino? ¿Cómo guardar el vino? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé qué pasa. Es Navidad. A veces que somos Telma Viral. ¿Por qué? No sé, desde la misma, porque tomamos... Basta, Pablo. Pablito. Nos está haciendo quedar mal. Vivimos solas y nos gusta el vino. ¿Y qué? Esto está bien. Y nos la banchamos. Hay mucha gente que toma vino sola y tiene que saber cómo guardarlo. Está perfecto, una copita para... Esta persona con la que hablaba me decía que me mandó una foto y me dice, no, mirá, yo como ya los vinos grandes los he desperdiciado demasiado... Me pasa. ...empecé a encontrar botellitas... Me empecé a comprar botellitas chiquitas. Pero... Es muy bueno. Pero bueno, pero no tenés... Para ahí, ¿lo pasa? No, no, mirá, te vamos a... O se compra la botella chiquita. Claro, se compra la botella chiquita. Ah, sí, pero no es tan fácil de conseguir. No, y además no sé si están todos los vinos que yo quisiera tomar con eso, ¿me entendés? No, 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 no. Mirá. Yo me compré... Me manda así. Sí, la botellita chiquita comparada con la botellita grande. Ahí está. Ah, muy bien eso. Bueno, el tema es que no están todos así. No, no vienen todos así. Con lo cual me puse a contar... Me puse a contar cuáles sean mis técnicas. Te cuento la mía. A ver. Viste que hay muchos whiskeys que vienen con un tapón de corcho. Sí. Bueno. Ese tapón de corcho vos tenés que guardártelos. Cuando ves gente que toma whisky, te los guardás. Y tenés muchos distintos tamaños. Le encontrás el que mejor le encaje a la botella y la ponés horizontal. Ah, horizontal. Sí. ¿Y dónde la guardás? Idealmente en una heladerita para vino donde haya temperatura constante. Sí, no, bueno, obvio. Pero si no tenés la heladerita para vino. Yo en un momento dije, voy a probar en la puerta de la heladera porque es el lugar menos frío. Sí. El vino tinto especialmente se cristaliza mucho cuando tiene demasiado frío. Así que queda horrible, horrible, espantoso. Queda, cuando vos lo sacás y lo servís parece todo oscuro, ¿viste? Sí, sí, aparte pierde el sabor. Exacto, no hay que hacerlo. Entonces yo decía, bueno, en la puerta de la heladera es donde tiene menos frío. Pero ¿qué pasa? En la puerta de la heladera es donde más cambia de temperatura también. Claro. Porque abrí y cerrás, abrí y cerrás, abrí y cerrás. Así que idealmente para mí en una heladerita, sino en el último cajón de la heladera o en el lugar menos frío. Para mí el lugar menos frío es el último cajón de la heladera. Está bien, ese dato me gusta, te lo tomo. Yo lo que me compré, para no tener que andar buscando estos cositos como lo que vos dijiste del whisky, lo que me compré es el combo del corcho de plástico, de goma en realidad, con el aparatito para sacarle el aire. Ah, bueno, no, pero vos ya sos pro. No, 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 la verdad que lo compré online y me llegó a casa. ¿Y funciona? No sé si lo estoy haciendo muy bien, qué sé yo, yo hago todo lo que hay que hacer, que es el cosito, haces así, le saca el aire y después le pongo, el corcho viene en dos corchos que son como de goma, entonces se encastran bien en la botella. Marita Vera en YouTube me dice, Camila, venden unos sacadores de aire para conservar el vino. Ah, está, ese es el que tengo yo, Marita. Y Juan Manuel Pendola me dice, Camila, ecotips, porque debe ser la gente de mañana de café y negocios, y dice, Camila, vinotips. Vinotips. Es una muy buena sección, vinotips. Ecotips, los viernes, vinotips. Los viernes, vinotips, me gusta. Coinciden todos. Diana dice, en casa no dura, el vino no queda. Claro, porque no viven solas como nosotras. No, claro, dice, ah, claro, perdón, tenés razón. En nuestro caso sí, yo no me bajo una botella sola. ¿Vos vivís sola o hay más gente que tome su vino? No, Diana vive con más gente, me parece, porque hace un rato habló del marido. Ah, puede ser, por eso. No, bueno, cuando voy a ver mi familia, por supuesto que no hay que tomar el vino y no huela. Pero yo sola no me voy a tomar una botella la cara de Camila. No, mentira, no, te quedas, te quedas. Al aire digamos que no nos tomamos. No, bueno, para mí dura tres cenas. Claro, sí. Es razonable, una copa. Pero, ¿qué me pasa? Por ejemplo, me compré esos corchitos de goma con el cosito para sacarle el aire, etcétera. Pero la realidad es que, por ejemplo, me lo abro un día, otro día no cen en casa. O sea, se te hace una semana y ya el vino se te puso medio feo. Es un bajón esto de abrir el vino sola, ¿viste? Por eso. Sabés que algo vas a terminar desperdiciando. Sí, 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 me ha pasado. O sea, cuando tenés un vino caro, compartilo. Total, no, eso es obvio. Por supuesto, quienes somos vineros, tenemos nuestro vino diario de cabecera. Claro. ¿Qué es ese vino? Relación precio-calidad muy bueno y vos vas definiendo la franja en la que querés estar. Ahí se te mezcla el ecotip con el vinotip. Claro, ahí va, ahí va. Economía del vino. Economía, me gusta esto. Economía del vino. Hay algunos vinos que tienen un excelente precio. No puedo hacer, porque no voy a hacer publicidad, pero hay vinos que tienen un excelente precio-calidad. Sí, 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 sí. Y bueno, y ahí, y en un momento tienen tal, claro, porque tienen buen precio y buena calidad, demanda, 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 en el momento se disparan y de ahí tenés que conseguir otro. Acá me preguntan si el vermú con soda, pomelo, agua tónica, yo con agua tónica, prefiero. Soda. Soda. Soda y un hielo, nada más. Y un hielo. ¿Y pomelo no? No, pomelo no. No, porcentaje, lo que venga, no. Porcentaje, para mí es un 65% de vermú, 45% de soda. No, en realidad te estoy mintiendo. No, el vermú puede ser re con soda. Lo que no me gusta con soda es el gin tonic. Viste que te lo hacen a veces con soda y me parece horrible. No, eso es con tónica. Porque es muy amargo. No, está bien, sí, queda horrible. La otra vez me pedí un gin tonic y me lo trajeron con soda y fue como, ¿me estás cargando? No, pues. Estaba horrible. No, pero el vermú puede ser con soda, sí, sí, sí. No, pará, Dayana dice, pero dos vinos compramos, es verdad, está con su marido, pero dice, pero dos vinos compramos, uno cada uno. ¡Hala! Los amo. Ahí va. Dayana. Y tiene de los vinos dulces. Bueno, hay un vino dulce, tinto, muy conocido, seguramente lo tendrás. Sí. Me encanta ese. Ay, lo quiero decir. Pero bueno, sí, es el vino fortificado. Claro. Licoroso, vino licoroso se llama. Claro, es distinto. Bueno, este no es una marca. Pero me gusta tener una botellita guardada. Este no es una marca. Tuve la oportunidad de ir a Oporto, en Portugal. Uy, qué lindo. Qué rico, eh. Ahí sí que no cumplí con las pautas de mis viejos, de la cultura viniférica. Ahí se descarriló todo. Pasa que compré un, viste, uno intenta ahorrar, cuando se va de viaje tiene que hacerlo bien gasolero, y compré uno de esos tickets city passes, digamos, que era como para muchos museos y muchas cosas. Y en la vera del río están todas las bodegas, digamos, de Oporto. ¿Y te los incluía? Te daba, entras gratis a todos, y en todos te ofrecían una degustación. Qué hermoso. Entonces, bueno, por cultura, yo quería probar. Entraba uno, entraba el otro, 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 y la gente había hecho una cuadra y ya no, me quedaban cuatro, ¿entendés? Cambio hablándote de economía en Oporto, no sabía lo que era. No, no, no paraba, no paraba. Hermoso, divino. Pero todo, ¿ves? No, te podía hablar muy bien de economía, porque todo gratis. Claro. ¿Entendés? Es verdad. EcoTips, EcoPortoTips, en este caso. Exactamente. Maravilloso. Bueno, entonces hoy no, mañana te preparás un buen vermucito. Sí. No, hoy a la noche también. Para bajar la semana. Para bajar la semana. Te lo mereces, mucho trabajo. ¿Vos, Abus? ¿La ves? Todavía no organicé, porque tenía una cena, pero se me acaba de cancelar. Mala onda. Mala onda. No se cancelan las zonas, tan cerca, menos un viernes. Y voy a decir algo, la gente con la que se me acaba de cancelar la cena anda dando vueltas por acá. Ah, bueno. No sé si estarán escuchando. ¿El Observador 107 Nuevo o Radio Berlín? Radio Berlín. Ah, bueno, a la salida la vas a buscar. Sí, se canceló. Le miré un mensaje, se canceló la cena. No, chicos. Muy mal. Pésimo. Todo mal. Todo mal. Ahí, el que la quiere cancelar no tiene que ir y tiene que dejar que la hagan igual, con tan poca previsión. Me voy a buscar otro plan. Para mañana ya tengo planes, pero hoy vamos a buscar otro plan. Bueno, bueno. Veremos. Veremos. Pasada lindo, Augusto. Lo importante es que allá vino siempre. Exacto. Antes de irme, ¿cuál es el personaje de The Office con el que te identificas? Jim Halpert. ¡Ay! Lo amo a Jim Halpert. No, me casaría con Jim Halpert. Yo también. Viendo la serie dije, me quiero casar con Jim Halpert. Es hermoso, es muy bueno. O sea, John Krasinski. Y en la vida real también. Sí, pero con el personaje, con el personaje. No, güey, en la vida real también me casaría con John Krasinski, pero me casaría más con Jim Halpert. Es muy bueno, en la serie es enamorosa. Totalmente. Vean The Office y tómense un vino que les va a hacer muy bien a la vida. Cami, que tengas un gran programa. Al lunes, Augusto. Chao.